David Moss David Moss Nunca se nos olvidará un partido en verano ¿Verdad? Con Serbia Contra España Y 11 de 18 Pero es que 2 de 4 triples Olimpiakos, 3 de 5 Siena David Moss jugando al equipo Sienes Buena circulación de balón Que llegó demasiado apurado Ahí ese cuero a Bopsi Thornton El triple de Stonruck El rebote se lo queda Montefasqui para empatar O ponerse por delante en el partido Thornton para Stonruck La pide interior Anderson Por fuera Circula Sisis con Stonruck de nuevo Pero nadie de tu equipo Está haciendo eso Pues mira, los demás están diciendo Bueno chicos, aquí subir el nivel Aquí subir el nivel aquí Tracotevich para McEyneb Popsi Thornton con el palón McEyneb en el triple ¡Bafen! El presidente del Olympiacos Aplante y usa el Kessel Para que se hagan Para que se hagan Para que se hagan Las marcarismas Los movimientos de los dos Los movimientos de los dos Se inició en el primer Deftero Y vemos Nunca ha tenido un centro Un tipo de dominador Y no parece que Eso les afecte mucho O sea, siempre buscan Las ventajas De lo que tienen Sí, pero luego No ganan Bueno, claro Les ha faltado Quizá subir A la última Quizá subir